Tú serás mi luz Yo te lo mando y espero tu luz Y no me sueltes de tu mano que no fallaré Y yo subiré a las estrellas cuando tú me llames Y te esperaré, toda la vida sea mi muerte Y yo te veré, serás mi gloria, mi destino y mi amanecer Gloria a ti, gloria a mi vida Ojo negro que me mira Agua pura y cristalina Serás para mí Árbol yo usaré y creceré sobre la tierra Y los frutos te daré Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré Para que los míos sigan su camino y sepan que Gloria a ti, gloria a mi vida Ojo negro que me mira Agua pura y cristalina Será para mí Gloria a ti, gloria a mi vida Ojo negro que me mira Agua pura y cristalina Será para mí Tú serás mi luz La que ilumina mi camino La que piensa mucho en mí La que me habla, me susurra La que ilumina... Ok, ya que la quehi